Al final de la carretera, al extremo de la ciudad. Saben que no deben ir allí, especialmente al anochecer. Antes de que se den cuenta, les habrán rodeado. Antes de que sepan lo que pasa... Algo les alimenta. Será demasiado tarde. ¡No puedes ir allí! ¡No puedes ir allí! Clive Parker les da un motivo para tener miedo del anochecer. Razas de noche.